Ok chicos, vamos a reaccionar a la nueva temporada Como he comentado antes, no he visto absolutamente nada del pase ni nada O sea, no he comprado el pase, no he visto nada O sea, no he jugado desde que sale tener la nueva temporada De hecho, ni siquiera he jugado con los coches O sea, no he probado los coches Así que, bueno, no me voy a ver qué tal A ver, sí que he visto que era de Marvel, eso sí, todo hay que decirlo, ¿eh? She-Hulk ¿Ajo lo vendo? Es que no puedo con Groot, es que me encanta No, el banano no Qué manía tienen con meter al banano en todos los pases Guerra en el Nexus, temporada 4 No, no es trastor Iron Man, le amo Yo soy Groot Hola, ¿y esa abuela? Bueno, chicos, tengo muchas ganas de jugar porque he visto un montón de cosas en el trailer que no sé ni qué son, o sea, la bola esa de Groot con, en plan, es la que se supone que protege, ¿no? En plan, la que protege en este que hace así y se hace una rama y luego la plantan y se hace Baby Groot. Bueno, no sé, quiero verlo, voy a cogerme el paseo, ¿vale? Antes de nada. Adiós, Laurita, chicle. Ok, vamos a ver el paseo de batalla. Por lo que he visto, se supone que están Iron Man, están Thor, está She-Hulk, no sé quién más estaba, vamos a verlo y me imagino que en plan vendrán todos los packs, ¿no? O sea, lo que es el superhéroe y sus accesorios, por ejemplo, Thor con su martillo y demás. Vale, el nivel 1 es Thor, hijo de ti, un dios del trueno, y te viene con la estela, te viene con un graffiti del martillo, pavos, que no se interesa para el siguiente pase. Y la capa, que la capa me mola un montón porque es como super galáctica, pero sí que es verdad que no soy muy fan de las capas en Fortnite porque se ven mucho y ocupan mucho, entonces no me mola mucho. Pero bueno, no está mal. Vale, la delta, ¿qué es esto? Ah, vale, que estaba cargando la testura. No me gusta mucho, la verdad. Vale, estandarte de el martillo de Thor y esto... Ah, vale, conjunto de Thor, esto es el pico, me puedo imaginar, ¿no? Y esto me imagino que es... Ah, una la delta, pensaba que era un gesto. Hola, esta la delta me encanta. La poca visibilidad que quita esto para el competitivo es top. Me imagino que irá así volando, ¿no? Y este es el gesto, este es el gesto. Está guapo. Pues nada, vamos a ver qué más hay por aquí. Vale, aquí pasamos a She-Hulk. Envoltorio de arma, con graffiti, música que yo la tengo quitada, por eso no se escucha. Pabos, pantalla... Y el ala delta, que como estábamos comentando antes, es la misma que Thor, pero cambia el diseño de arriba. Vale. Jennifer Walters. Cerebro o músculo, ¿por qué no las dos? Esta skin me gusta un montón, porque me gustan las skins finitas y esta es muy finita y me gusta, me gusta. Está bastante guay. Me imagino que luego se transformará en She-Hulk. La mochililla. Estandarte. Picos, que me imagino que será el doble, exacto, doble y el solo. Pabos. Pantalla de carga. Gesto. Y... El gesto integrado de She-Hulk, que es la transformación. Se transforma con un baile y lo puedes cambiar en partida. O sea, que sí que se puede cambiar en partida. Tú vas aquí corriendo con Jenny, dices, hola, soy Jenny, vengo con un arma y de repente haces... ¡Pam! Y en medio de la partida, She-Hulk. Vale. Esto es del conjunto de Groot, que me gusta mucho personalmente, sobre todo la mochila. Estela, de Groot, pavos y luego tenemos la mochila que para mí es de lo mejor que hay en el pase. O sea, por favor, mirad esto. Es que mirad. ¿Ve qué maravilloso? ¿Ve qué está ahí? Tan felice. Tú pegándote y el muñeco así. Y tú sigues pegándote y están casi a matarte. Estás a uno de vida y el muñeco... Así. Así, mira. Y qué bueno. Y qué bueno. Qué majo. Bueno. El envoltorio. Está chulo. Muy del estilo de Groot. Graffiti. Música. Estandarte. Picos. Vale, que luego hay doble. Y luego hay solo. Y luego Groot. Y ya está. Este es Groot. El 38, vamos ya. Casi en medio pase y llegamos. Ok. Ah, esto sigue siendo de Groot. Vale, este es el ala delta, que es como los anteriores, pero cambia el diseño. Este mote. Qué mono. No, es muy chuli. Vamos, ir a la delta de Groot. Que es como unas ramas, unas raíces. Raíz delta. Ok. Sprite. Otro graffiti. Ay, qué chuli. Ok. Otro estandarte. Y este es... ¡Ah! ¡Qué chulo! O sea, puedes ir con el compañero en el juego. En serio. Es monísimo. No, qué chulada. Vale, cambiamos. Cambiamos, cambiamos. Envoltoro. Aguacero. Ok. Un emote. Una estela. Esta me gusta mucho. Es muy bonita. Estandarte. Pabos. Y storm. Me gusta. De hecho, creo que he visto que tiene varios aspectos. Y está bastante bonita. O sea, está bastante, bastante bonita. Me gusta mucho el toque de blanco con oro. O sea, muy, muy, no sé. Me gusta, me gusta, me gusta bastante. Vale. Luego tenemos su ala delta. Vale. Igual que las otras proclamadas en el diseño. Ah, no. Esto es un pico. Esta preciosidad es un pico. Me encanta. Me encanta el pico. Pantalla de carga. Muy bonita también. Y a la delta. Oh. Muy bonita. Muy bonita. Muy sencilla y quita muy poca visibilidad. Ah. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale. Otra graffiti. Por aquí. Pabos. Y fuerza de la tempestad. Ay, por favor. Qué diva. Hace así. Y ahora. Ya tenemos capa. ¿Para qué más? Me gusta. Vale. Música. Emoticono. Estandarte. El bastón del Doctor Doom. Ajá. No me gusta, la verdad. No te voy a mentir. Envoltorio. Este no está mal. Ok. Y el traje. Del Doctor Doom. Bueno. Sin más. Me recuerda a una skin que ya existía. Por la capucha, yo creo. Vale. Bueno, mira. Fíjate. Lo que sí que me gusta es la mochila. La mochila sí que me gusta. Era la Delta. Que es igual que las otras, pero con otro diseño diferente. Pavos. Vale. Este a la Delta. Fíjate que sí que me gusta. O sea. No sé si se va. Yo creo que sí que se podrá usar con otros. Con otras skins, ¿no? O sea. Y tú esto se lo pones a otro outfit. Me mola. Porque son a las Deltas que son muy sencillas y quitan poca visibilidad. Así que me gusta bastante. Y luego. Una estela. Una pantalla de carga. No está mal. Y el gesto. Vale, vale. O sea que este gesto sale cuando tú haces una victoria con la skin de Doom. Sale el gesto y te sientas, ¿no? Ahí en tu trono. Como súper chulo. Creo que esta esquina del nivel 80 me va a gustar bastante. Vale. Nueva la Delta. Con su emoticono. Su estandarte. Pavos. Y una pantalla de carga. Crisis de identidad. Me gusta. Está chulo. Y aquí tenemos a Mística. Vale. Es otra de las skins del pase de batalla que más me gustan, la verdad. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me recuerda a Kali. Está muy bonita. Y te viene con la mochila que encima es preciosa. Súper sencilla. De color oro. Un esqueletito. Súper guay. Me gusta. Con su graffiti. Con el pico. Que es pico doble también, ¿no? Sí pico doble y pico solo. Vale. Estela. Envoltorio. Y vale. Esto me parece una barbaridad. El gesto es simplemente eliminar a alguien y convertirte en él. Es que es tal cual. O sea, eliminas a alguien, haces el gesto, ¿no? Y adoptas su identidad. O sea, si tú te encuentras con una skin de faul y matas a la skin de faul, te conviertes en la skin de faul. No nos queda nada. Nivel 86. Y pasamos con Iron Man. Vale, pantalla de carga de Iron Man. Muy chula, la verdad. Unos pavos. Y esto me imagino que será. Exacto. El accesorio mochilero. Esto que pone cero. Yo me imagino que serán las kills, ¿no? O sea, según vayas haciendo kills, te saldrán aquí. Te saldrá el contador. Un destandarte. Un envoltorio. Bueno, no está mal. Se mueve, está chula. Pavos. Y... La skin de Tony Stark. Es mi padre. A la delta de Iron Man graffiti. Ojo el pico. Muy chulo. Un emoticono. Y el a la delta del pack. Vale. Esta pues sí que me imagino que solo la vas a poder usar con Iron Man. Tocho, ¿eh? Tocho. Vale, pues nada. En nivel 100 de pase de batalla es el gesto de Iron Man. Tony Stark se convierte en Iron Man. Y bueno, se hace con desafíos, ¿vale? O sea, todos los gestos estos que están integrados en los superhéroes. He visto que se hacen con desafíos. Se consiguen con desafíos. En nivel 100 del pase de batalla lo que me llama la atención es que hay dos pestañas aún todavía. Y me imagino que serán de desafíos. Así que... Ah, que hay más recompensas. ¿Cómo? Ostros. Está guapo, ¿eh? Vale. Lo tenemos por aquí. A ver. Gesto integrado. Vale, vamos a pasar de página. Ah, qué bonita. Qué bonito. Qué bonita. Es una pasada esta. A ver, gente. Me gusta. Vale, este es el clásico. Pero esta es una pasada. Mírala con los picos. Está muy chula. Me gusta mucho. Sin duda me quedo con esta, ¿eh? Sin duda me quedo con esta. Está muy guay. ¡Suscríbete al canal!